Mis queridos cracks, nueva semana de novedades, vamos a ver el video trailer en donde chicos, decepción total, ya les voy adelantando porque señores, pues básicamente no ha salido ninguna campaña por el Barcelona, impactado me he quedado chicos porque básicamente el Barcelona era un equipo partner y resulta que no han colocado y a cambio de eso han decidido colocar estos jugadores de Brasil que la verdad es que les interesa solo en Brasil además han colocado mexicanos, a quien diablo le interesa jugadores de México, creo que no le interesa ni a los mexicanos pero bueno chicos, tenemos estos jugadores ahí que la verdad es que han venido dos box draws, yo creo que semana de ahorro de monedas así es que vamos a ver ahí que tenemos, pero como ven chicos, decepción total al menos con estos jugadores vamos rápidamente en este caso a las novedades chicos, como ven tenemos, nos han regalado 30 mil de GP para todo el mundo disculpas de administrador y si nos vamos al tema en este caso de los mensajes nos dice que había problemas de los partidos de usuarios en línea por eso es que básicamente nos han dado esto porque había un problema con lo cual ya está en teoría corregido voy a recibir rápidamente por acá mi, bueno, toda la, el GP y las moneditas y vamos rápidamente chicos al tema de los eventos que tenemos en eventos, tenemos la, bueno, Brazilian Clubs en donde chicos vamos a poder conseguir en este caso aperturas gratuitas hay que jugar, básicamente ya saben el tema de este evento ahí con equipos brasileños en donde están todos estos, ¿no? los equipos brasileños ahora, importantísimo mancos, nos dan boletos de Brasileirao ojo, tenemos una apertura por ahí luego tenemos una apertura gratuita cuando llegamos a 3 mil de un Player of the Week así es que señores, tenemos por acá cositas interesantes prácticamente dos jugadores, acá te dan un boleto tenemos una apertura gratis acá para el Brasileirao y en la otra básicamente es para los Player of the Week de color verdecito que lo vamos a ver ok, dos jugadores ahí completamente gratis para que lo tengan en cuenta en el evento de México tenemos otra apertura más uy, sorprendente, mira tenemos acá una apertura ya, Worldwide y en México nos han dado otra, dos, dos aperturas para Player of the Week en donde me imagino que ha salido Garnacho lo vamos a ver acá y luego tenemos en Mexican Clubs juegos de habilidades acá ya no han metido nada creo que acá están las 50 moneditas si no me equivoco, vamos a verlo rápidamente y chicos, en efecto acá tienen las 50 moneditas para que lo tengan en cuenta, ok ahora vamos al tema de los eventos Hispanic Club y chicos, esto no se ha renovado porque se renueva este día domingo, ok que ya vamos a ver lo que va a salir también y chicos, esto es básicamente todo lo que tenemos ahora, espérese antes de que me vaya a los Player of the Week señores, tenemos en el tema de la liga le queda prácticamente la próxima semana se renueva todo esto recuerden, la próxima semana llega la nueva temporada así es que yo creo que a lo mejor por eso es que no han metido mucho contenido ahora mis queridos cracks una mala noticia para toda la gente es que a partir de ahora ya no se va a poder en este caso restablecer tus jugadores el progreso o los niveles sin gastar TGP y te voy a explicar cómo, pues básicamente si te vas a cualquier jugador y te vas al tema de progresión del jugador antes ya saben que si ustedes le daban a restablecer prácticamente no costaba nada ahora cuesta dependiendo de cada jugador por ejemplo, este Pedri vale 210.000 de GP vamos a probar con otro por ejemplo, Leo Messi que lo tengo acá el Leo Messi guapísimo el último Leo Messi del PSG vale medio millón de GP tanto que se quejaban que el GP no se usaba para nada pues bueno, acá lo tienen ahora, Cristiano Ronaldo bueno, que este Player of the Week no tiene niveles de entrenamiento voy a buscar por ejemplo a este Adriano, al Emperador si quiero, digamos, al Emperador ¿cuánto me pide? 420 como ven chicos varía mucho en este caso dependiendo de la carta con lo cual ustedes vayan viendo cuánto les pide a ustedes por ejemplo un Showtime me dice que vale en este caso 600.000 600.000 de GP la verdad es que el GP la gente se lo va a se lo va a volar encima que ya saben que la nueva actualización pues vamos a tener el tema chicos de lo que vendría a ser ah, se me fue el tema de los contratos que también lo van a colocar con GP con lo cual para que lo tengan en cuenta una pena a mí me hubiese gustado que esto de acá no valga GP porque yo creo que es mucha gente básicamente pues lo va restableciendo a sus jugadores para ir mientras va probando ahora te va a costar GP con lo cual este cambio es uno de los que ha llegado y ya lo tenemos en el juego así es que importantísimo ahora sí vamos al tema de los jugadores que han colocado esta semana y señores se ha cumplido toda la predicción toda la predicción y es que el jugador Alejandro Garnacho ha salido como jugador de huecos y además la cartita es una preciosidad al menos la chilena que hizo vamos a ver a cuánto de media llega pero lo tenemos ahí al señor Alejandro Garnacho viene Rodrigo también delantero centro la verdad es que sale de enganche para la gente que lo quiera tener Usman Dembélé uy primera vez creo que veo en esta temporada a Usman Dembélé me corregirán tenemos a Bruno Guimaraes tenemos a T.A.T. tenemos a Havertz tenemos a Mancini José Luis y Candreva esto básicamente chicos son todos los jugadores que tenemos no hay absolutamente nada más con lo cual estos son los Player of the Week que nos regalan dos aperturas totalmente gratis que ya lo vimos luego jugadores del Brasil Eirao son todos estos sinceramente no hay uno pero uno que llame la atención señores estas cartas la verdad son para completar y es más que obvio porque la siguiente semana ya se viene más contenido bueno se viene nueva temporada y pues chicos estos de acá ni que decir estos jugadores la verdad son también lamentables y señores eso es todo lo que han colocado ok no hay nada más en tres días se acaban estos dos box draws de la Spanish League y pues esto de acá se acaba de mira las aperturas que nos regalaron se acaba en seis días junto al tema de los de los contratos nominativos gasten sus contratos nominativos mancos por si acaso ok ahora sí vamos a ver en este caso los jugadores los Player of the Week que han salido para toda la gente que pregunta cuánto puede llegar más o menos cada jugador lo voy a ver rápido recuerden no se pueden entrenar tenemos a Candreva por acá el primero tenemos al señor bueno lo voy a pasar rápido tenemos a José Luis Morales no es una carta de locura tenemos por acá al señor Mainan Mainan de 97 un porterito ahí tenemos a Mancini Don Mancini de 96 una carta interesante central aunque le falta velocidad y aceleración pero bueno Usman Dembélé me gusta esta carta porque puede ser digamos de las cartas bueno de los extremos más rápidos del juego aunque a día de hoy hay bastantes pero mira regate 98 está guapo el tema del regate mancos luego tenemos a Don Javers partidazo con el Arsenal 98 de media un jugador que la media está guapa pero tampoco es una verdadera barbaridad tenemos a Pau Torres de central creo que ya salió anteriormente Pau Torres en carta especial en algún box draw tenemos a Bruno Guimaraes lo mismo como ven chicos son cartas que prácticamente salvo Rodrigo que por ejemplo Rodrigo sí porque es joven tiene la velocidad la aceleración el equilibrio pero fuera de eso son cartas muy normalitas mancos o sea prácticamente de los peores player of the week que han salido desde que vamos la temporada y es más que obvio yo creo quizás el que más llame la atención solo porque su render el render básicamente tiene la chilena de Garnacho yo creo solo por eso pero chicos eso básicamente son en cuestión a esto ahora en cuestión a jugadores del Brasil no les voy a mostrar porque yo sé que a nadie le interesa a pesar de que digamos hay varios acá que dicho sea de paso está bugueado mira parece duplicado acá solo son estas cartas que señores son cartas muy normalitas ni siquiera lo voy a ver porque no quiero ni siquiera que se gasten monedas ahí y lo que sí voy a ver es lo que sale el día domingo confirmado chicos este día domingo tendremos estos jugadores saldrán los de Italia saldrán mediocampistas de Italia y dicho sea de paso chicos ya se confirmaron las tres cartas en este caso las tres cartas que van a salir en el tema chicos de o sea las tres cartas básicamente épicas que van a salir ok dicho sea de paso una de ellas les voy mostrando acá ahora mismo para toda la gente que pregunta que carta va a ser y toda la cosa pues señores vamos a tener la siguiente carta que va a ser el primero el señor a ver si lo puedo encontrar ojalá que lo pueda encontrar acá tendremos chicos esta carta ok saldrá el señor Andrea Pirlo que todavía no está a la media al máximo es uno de de los que va a salir la siguiente carta chicos que va a salir épico por fin saldrá el señor Ruth Gullit señores carta este para mí yo la verdad es que lo quiero ver a cuánto va a llegar pero también lo vamos a tener este domingo con lo cual totalmente confirmado y señores la última carta que vendrá con este box draw será el señor Serginio ok a ver si lo veo Serginio no me aparece no acá está ok era así este jugador chicos que creo que es la primera vez que va a aparecer también va a acompañar entonces Pirlo el señor Gullit y el señor Serginio lo tendremos este domingo así es que preparen esas monedas para el señor Gullit finalizar chicos vamos a hacer mis tres aperturas ok quiero regalarles las tres aperturas a ver si me sale el señor Alejandro Garnacho no sé si vaya a tener la misma suerte de siempre ok yo siempre saco la semana pasada saqué a Lucho Díaz con lo cual vamos a ver si me sale acá ojo uy no creo no 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 sería increíble la primera apertura no me gasto más no el 39 no es Garnacho mancos oye esta semana no lo saco sería espectacular si no me sale tampoco pasa nada pero chicos solo me gustaría por el render de la cartita vamos a ver ok creo que había a ver habían varios de la liga inglesa es más que obvio mi camiseta roja y pensaba que era Alejandro Garnacho chicos no me va a salir a lo mejor con los gratuitos me sale última apertura señores no olviden dejar su like suscríbase al canal para no perderse el contenido de calidad que ya les digo yo que va a salir una porquería ahora mismo a ver uy no pues señores esta semana al menos con los gratuitos lo intentaré pero chicos nos despedimos con el portero Mainan ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina